Buenas tardes, una vez más tenemos el placer de compartir con ustedes otro programa de Cirugía y Salud. En este programa vamos a tocar un tema que a la audiencia le ha resultado de particular interés y nos ha pedido de alguna manera que nosotros repitamos algunos conceptos, o aclaremos, o ampliemos. Para ello, me acompañan hoy en este programa, como siempre, mi compañero, amigo y colega, el doctor Héctor Eduardo Laguna. Tenemos como novedad la presentación de un integrante de nuestro equipo que había estado trabajando en Brasil y ahora se vuelve a reintegrar, ha trabajado intensamente justamente en este tema, que es el doctor Adrián Muñiz. Y también nuestro colega, amigo y compañero de tanta jornada de trabajo, y ya conocido por ustedes ampliamente, el doctor Juan Cruz Yalur. Yo me gustaría iniciar el programa pidiéndole a Héctor, al doctor Laguna, que nos explique de un modo muy simple, muy sencillo, qué es esto, cuando hablamos del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso, Héctor? ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Bien, antes que nada, muy buenas tardes. No hablamos solamente del reflujo gastroesofágico, hablamos ya de una entidad propia de una enfermedad, tal y así que se la denomina a la patología esta, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y esto qué quiere decir? Digamos que en condiciones normales, el mecanismo de la deglución de los alimentos, si tiene un recorrido normal, se produce la masticación y la deglución de los alimentos, pasan por el esófago, llegan al estómago previo a abrirse un esfínter entre lo que es el esófago y el estómago y siguen luego su recorrido a nivel intestinal con todos los procesos de absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera. Eso sería, digamos, lo normal. ¿Por qué decimos enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque en un momento dado, ese contenido de alimentos que ha llegado hacia el estómago, en vez de seguir el recorrido hacia el intestino, vuelve hacia el esófago y a veces vuelve hasta el tercio medio del esófago, a veces llega hasta el tercio superior y muchas veces se produce la regurgitación de los alimentos, que es la salida, que no llega a ser un vómito, la salida en forma inesperada de los alimentos a través de la boca. Es esta patología que, bueno, ya veremos luego la frecuencia, es lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas gracias, Héctor. Habiéndonos explicitado ya claramente, de un modo simple, con la simpleza de un docente, el doctor Héctor Laguna, que es el reflujo gastroesofágico, a mí me gustaría, a ver, a todos nos gustaría saber, pero esto es una patología realmente frecuente, es una patología rara, o es algo que se da habitualmente en la población, ¿cuándo podemos empezar a llamar que patología y cuándo no? Bueno, un poco esta es la pregunta al doctor Adrián Muñiz, que nos comente, que nos cuente, Adrián, si es realmente frecuente el reflujo gastroesofágico. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer al doctor Vega por darme la posibilidad de participar en el programa. Bueno, con respecto a esta enfermedad y a su frecuencia, yo creo que en la población en general, esporádicamente casi el 100% de la población en algún momento ha tenido estos síntomas, pero de manera que le afecte su calidad de vida, solamente entre un 10 y un 15%. Es un poco más frecuente en el sexo masculino y un poco más frecuente entre los 40 y los 60 años. Si la cámara puede tomar, yo la voy a solicitar, yo voy a hacer un pequeño gráfico para explicitar lo que sería la siguiente pregunta y su respuesta. Le voy a pedir al doctor Laguna si me ayuda con el micrófono. Yo voy a tratar de expresar, dirán, bueno, ya hemos visto qué es el reflujo, hemos visto cuál es su frecuencia, y uno debiera preguntarse, pero ¿y por qué se produce el reflujo gastoesofágico? A ver, perdón. Primero vamos a mostrar aquí, vamos a suponer que esto es mi estómago, ¿sí? Mi estómago es un poco más grande, supongo, esto es como de un niño de 10, 11 años. Nosotros comemos, viene la comida por la boca, faringe, esófago, y llega al estómago. Para llegar al estómago pasa el esófago, digamos, a través de un agujero, un agujero en un músculo bien ancho. Aquí hay un músculo ancho que separa lo que son los pulmones, el corazón se apoya en ese músculo ancho, ese es el diafragma. Y a través de un agujero el diafragma pasa el esófago. Los médicos siempre buscamos nombres raros para cosas simples. Agujero, desde el punto de vista raíces grecolatinas, se dice hiato. Ese es un agujero, es simplemente un agujero. Entonces el hiato es un agujero por donde el esófago perfora, por así decirlo, o se labra el recorrido para llegar al abdomen, desde el tórax al abdomen. Eso es el hiato. Es importante marcar que siempre tenemos unos 3 centímetros del esófago que están abajo, es el músculo ancho que es el diafragma, y luego viene el resto del estómago. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de un modo muy simple y luego vamos a avanzar a hacer un dibujito. Esto es lo que hemos expresado, esto es el esófago y luego viene el estómago y haciendo ese dibujo podemos decir que aquí está ese músculo ancho que es el diafragma, lo pensemos en 3 dimensiones, en perspectiva, aquí el agujero o hiato y luego sigue el diafragma. El estómago produce y es normal que produzca mucho ácido, que eso va a empezar el proceso digestivo con los ácidos y al estómago no le hace nada el ácido, pero si yo me pongo ácido aquí, por ejemplo, en la mucosa, por dentro de los labios, en la mucosa yugal y eso me va a provocar a mí claramente quemaduras si yo me pongo ácido en la mucosa, pero al estómago no le hace nada el ácido porque tiene una mucosa que está preparado, no lo quema. Y Tata Dios, Tata Dios nos ha provisto, nos ha hecho muy bien, nos ha provisto una serie de mecanismos, son varios, yo lo voy a simplificar, lo que se llaman mecanismos antirreflujo, o sea una serie de mecanismos para que no tengamos reflujo, es decir, para que el ácido del estómago no vuelva hacia el esófago y no lo queme al esófago. Uno es, por ejemplo, la presencia de este ángulo. Se forma este ángulo que lo describió un señor que se llamaba Gis, hoy se llama ángulo de Gis, es esto, este ángulo de Gis, de modo tal que esto actúa como una válvula y evita que el ácido vuelva y queme el esófago. Otro mecanismo, probablemente, yo diría el más importante de todos, son justamente estos 3 centímetros de esófago que están por abajo del agujero del diafragma o están por abajo del diafragma. esos 3 centímetros de esófago abdominal es lo que se conoce con el nombre de esfínter esofágico inferior. ¿Qué característica tiene este esfínter? Al efecto de válvula que tenía lo de Gis que evita el ácido, el esfínter tiene mucha presión, es una zona que tiene mucha presión. Entonces, justamente, no puede volver el ácido porque tiene mucha presión, actúa como un bradero de esfínter. Hay muchos mecanismos más. Pero cuando alguno de estos mecanismos falla, por ejemplo, personas que a veces de nacimiento o por problemas que le debilitan el esfínter, tienen muy poca presión en ese esfínter y el ácido volverá y tendrá el reflujo. Y aquí se produce una confusión clásica que lleva errores y ese clásico concepto que por ahí repiten burdamente algunos gastroenterólogos no, la hernia no se opera, la hernia tal. Si la hernia no es un problema, el problema es el reflujo como lo dijo el doctor Lagura, el reflujo de la enfermedad. La confusión surge porque muchos pacientes que tienen hernia, no todos, ¿qué es la hernia? Es simplemente esto, el agujero del diafragma, el hiato, está un poco grande, entonces al estar un poco grande el agujero el estómago sube, sobre todo si yo me acuesto, voy a la noche a la cama, comí mucho, sube, y luego baja, sube. Y al subir el estómago pasa esto, primero desaparece el ángulo de Gis, entonces claramente se ve favorecido el reflujo. Segundo, el esfínter esofágico inferior, se va al tórax, el esfínter esofágico inferior, y en esta zona de la tóraxia existe presión negativa, entonces el esfínter no tiene la presión adecuada y también habrá reflujo. Y todo esto va a llevar a la producción de quemaduras a nivel del esófago, lo que se conoce en los distintos grados de esofagitis, o sea, proceso inflamatorio por quemaduras del esófago, y luego a veces es la producción de un esófago que se llama esófago de Barrett, que para defenderse del ácido que todo el tiempo vuelve, lo vuelve y vuelve y lo quema el esófago, empiezan las células a cambiar, son otro tipo de células que se parecen a las células del estómago y luego pueden terminar un porcentaje de casos produciendo lesiones hasta malignas, cáncer, hablando en palabras criollas, porque se sigue quemando todo el tiempo. Y me adelanto a decir, esto pasa a veces cuando hay hernia de hiato, muchas veces, y otras veces también pasa que hay reflujo en pacientes que no tienen hernia, pero no tienen presión en el fínter o trabajan mal algunos de los otros mecanismos. Y a la inversa hay pacientes que tienen hernia y no tienen reflujo, no hay que hacer absolutamente nada. No es la hernia en lo que se opera. Lo que se opera y se corrige el reflujo porque la patología es el reflujo que quema, daña el esófago y puede producir lesiones graves. Y me adelanto ya a decir, el tratamiento, todo el tratamiento médico simplemente hace disminuir la acidez del estómago. Yo doy un inhibidor de la bomba de protol, lo que ustedes quieran. Yo disminuyo la acidez del estómago pero sigue habiendo reflujo. Sigue habiendo, el paciente sigue con reflujo. Es como que está bien si una vez, dos veces tiene reflujo, entonces lo resuelvo y ya está. Pero es como alguien que tenga fiebre, yo diga, bueno, le voy a resolver su problema dándole dipirona. Si la fiebre persiste, no, hay que resolverlo al problema de base. Esto es lo mismo, el problema de base si hay un mecanismo anatómico alterado y es permanente, el problema se resuelve hoy muy fácil con la paroscopía, te he internado un día o menos, a veces el mismo día se va a la casa y se acabó el problema y no hay que darle tantas vueltas. Bueno, un poquito yo quería explicar esto, los mecanismos fisiopatológicos o dicho en criollo, por qué se produce el reflujo. Y dejar claro que muchas veces está combinado con el hernia de hiato y tiene que ver el hernia de hiato. Pero no se opera el hernia de hiato, lo que se opera es el reflujo. Y muchos otros pacientes no tienen hernia de hiato, pero tienen reflujo y deben ir a cirugía. Y otros que tienen hernia de hiato y no tienen reflujo, no es necesaria la radiología. Y aclaro un poco ya para pasar, la hernia parahiatal que es otro tema que no estamos tocando, es harina de otro costal y nosotros no estamos entrando en esto porque estamos hablando hoy del reflujo. Yo le quiero pedir al colega Juan Cruz Alur que nos cuente un poquito qué siente el paciente con reflujo. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con reflujo? Bueno, como dice el doctor Vega, los síntomas es justamente eso, lo que la persona siente. Nosotros los médicos hemos dividido lo que la persona siente en síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas típicos son todos los malestares gastrointestinales que tiene el paciente por esta enfermedad. Principalmente se habla de pirosis pirosis de fuego o sea quemazón retroexternal pirosis retroexternal el esternón es este huesito que tenemos acá en el centro del tórax que justo por detrás está el esófago o sea cuando el ácido asciende del estómago al esófago quema sentimos ese malestar la quemazón retroexofágica. A veces ese ácido llega hacia la boca puede llegar hasta llegar a la boca y muchas veces también se siente dispepsia malestar cuando uno come se le hincha el estómago o se siente incómodo ese es otro de los síntomas secundarios el síntoma principal es esa pirosis y esa quemazón los síntomas atípicos se los explica el doctor Laguna. Muy bien cabe agregar algo con respecto a la sintomatología sobre esta patología tenemos muchísimas consultas y yo quiero aclarar algo todos tenemos reflujo en algún momento de nuestra vida sobre todo cuando hacemos algún desarreglo con la comida comemos en abundancia comida rica en grasa bebidas gaseosas bebida alcohólica el exceso de café nos provoca lo que llamamos reflujo y los síntomas como ha dicho el doctor Yalur típicos y atípicos la pirosis y el otro síntoma es la regurgitación y que la regurgitación es cuando el contenido del estómago llega hasta la garganta y la gente dice tengo vinagrera ¿qué es la vinagrera? una sensación dulzona quizá o como avinagrada también a nivel de la garganta que lo siente en la boca en la lengua es porque el contenido ya sea de alimentos o de ácidos llega hasta la garganta también ahí tenemos consultas de pacientes que tienen síntomas atípicos que vienen por sí solos o que bien lo ha derivado algún otro especialista el ascenso del ácido desde el estómago hasta el esófago provoca muchas veces un dolor en el tórax que semeja un ataque al corazón un preinfarto un infarto que mucha gente concurre al cardiólogo a las guardias de unidad coronaria porque inclusive hasta algunos médicos puede confundir estos síntomas porque es un dolor fuerte y se produce por un espasmo en el esófago debido al ácido así tenemos síntomas de origen cardíaco es muy común los síntomas de origen otorrinolaringológico cuando el ácido llega mucho hasta la garganta muchos pacientes tienen lo que llamamos laringitis crónica disfonía el famoso carraspeo y si esto se agrava más hasta pueden llegar a síntomas respiratorios cuando el ácido llega hasta la parte alta del cuello pueden caer en la vía respiratoria y originar un ataque similar a una crisis asmática un broncoespasmo mucha gente está medicada con medicamento para el asma y resulta de que todo es producido por el reflujo gastroesofágico algunas personas tienen cuadros de infecciones respiratorias repetición bronquitia repetición neumonías aspirativas neumonías repetición que generalmente se han instalado en en años de su vida no en los primeros años sino como habíamos dicho anteriormente después de los 30 40 años que aparecen con síntomas como de asma bronquial cuando antes no los tenían eso podemos decir son los síntomas atípicos y otra cosa ya que también lo hemos visto y hemos tenido oportunidad de verlo en el consultorio ya cuando la patología está muy avanzada el deterioro a nivel de la dentadura hay gente que tiene los dientes manchados múltiples caries y también es a causa del reflujo la pregunta que sigue que yo muy corta la voy a responder es bueno ya hemos visto que hay reflujo hemos visto la frecuencia de esta patología hemos visto los síntomas típicos y los síntomas atípicos también hemos visto por qué se produce el reflujo y uno diría bueno pero ¿cómo se estudia un paciente? ¿cómo se estudia qué tratamiento corresponde o no corresponde y cómo se estudia? en la primera época nosotros empezamos con este tema yo recuerdo todos viajamos me tocó viajar me fui que ya voy a mencionar alguna anécdota me fui a Brasil yo también lo mismo que hizo ahora el doctor Muñiz Adrián Muñiz estuve con un grande de la cirugía esofágica el doctor Walter Pinotti la autoridad mundial en el hospital de clínicas en San Pablo tuve la suerte también de visitar al doctor Carlos Pellegrini en Seattle en Estados Unidos también hemos estado bueno en Francia con Marecó en Belga en un gran lugar en aquella época era mandatorio recién se iniciaba la época de la cirugía de la paroscopia y que lo que ofrecía estos pacientes y nosotros consideramos obligatorio hacer cuatro estudios además de toda la sospecha clínica a pacientes que correspondía porque como ya dijimos todo el mundo tiene algún momento de reflujo no lo va a estudiar todo el mundo viniendo a un consultorio porque tuvo algún episodio esporádico de reflujo porque correspondía hay que pedirle mínimamente una radiografía para tener una hoja de ruta un mapa para ver si hay hernia si no es hernia si es grande si no es grande no para ver si hay reflujo yo sé que el paciente me dice que tiene reflujo además de cada diez pacientes que tiene reflujo solo a tres le aparece en la hernia en la radiografía y deciste no de modo tal que no es para eso la radiografía sino que simplemente es para saber tener una suerte de hoja de ruta un mapa como está la cosa por decirlo de un modo simple una endoscopía la endoscopía básicamente es para ver qué tanto ha ido lesionando el esófago y si hay hernia o no hay hernia el reflujo es decir la esofagitis si hay hernia o no esos estudios prácticamente a todos los pacientes se los solicitamos y lo que estamos volvemos a todos los pacientes que se están estudiando con posibilidades de cirugía no a todos los pacientes que vienen porque todo una vez refugio y luego los otros dos estudios que son la manometría que es decir la medición de las presiones a nivel del esófago básicamente los pedimos a los pacientes que han tenido difagio o trastorno para deglutir en algún momento y que sospechamos otra patología que le decimos de paso que se llama calacia y que uno deberá descartarla con la manometría esofágica básicamente en esos pacientes los solicitamos hoy en esos es mandatorio y la piachimetría como expresó Héctor hay muchos pacientes que tienen síntomas atípicos por ahí uno cree que el paciente tiene un problema coronario bueno, pero yo no sé si es por reflujo el dolor que le viene en el pecho entonces hago una pHimetría que a mí me ve el pH es decir la acidez durante las 24 horas del día y veo si en el momento que le aparece el dolor coincide con que bajó el pH porque hubo reflujo o pacientes que tienen problemas él no era asmático y a los 40 años o a los 35 empieza a ser asmático entonces yo escribo cuando él tiene las crisis de broncoespasmo porque probablemente de noche se acostó tuvo reflujo y empieza con el silbido típico del espasmo bronquial nocturno etcétera entonces en cuanto a los estudios yo creo que no vale la pena más porque su doctor sabrá claramente qué se estudia y qué no se estudia y ahora voy a pasar al tratamiento contando esta anécdota que yo quería comentar y preguntándole al doctor Laguna respecto a cuál sería el tratamiento cuáles son los pacientes para el tratamiento médico y cuáles son los pacientes para el tratamiento quirúrgico pero permítanme esta licencia yo le voy a contar esta anécdota estaba como decía en San Pablo ahí con con el doctor Pinotti y a veces uno aprende más en las charlas cotidianas en el vestuario esas cosas uno aprende más que en las grandes charlas académicas y operaban muchísimo esta gente tenía una cantidad una casuística extraordinaria y al doctor Pinotti le digo realmente qué suerte la cantidad de pacientes que ustedes tienen fíjense que en nuestro medio estoy hablando hace muchísimos años en Tucumán casi nunca nos mandan los gastroenterólogos los pacientes que se han operado por reflujo Pinotti era un hombre muy directo muy simple un grande un maestro reconocido en todo el mundo se mató de risa se mató de risa me dijo pero hijo me dice si voy a esperar que los gastroenterólogos te manden para operar el reflujo no va a operar nunca o opera muy poco tienen que empezar ustedes mismos haciendo las indicaciones cuando los pacientes en el boca a boca se vayan mostrando cómo funciona la cirugía laparoscópica hoy en día y los resultados que se obtienen bueno primero van a tener muchos pacientes porque en el boca a boca ellos mismos se van transmitiendo y segundo a veces también los mismos clínicos se van a ver obligados porque por ahí le preguntan doctor pero usted nunca me dijo que esto podía ser operado la hernia no se opera no si estamos hablando de reflujo no importa si tenga hernia o no si tenga hernia o no si tiene reflujo crónico permanente se debe informar al paciente que existe la posibilidad de la cirugía laparoscópica de minimación de 40 minutos de realización un día de internación en la casa y se acabó para siempre entonces bueno habiendo contado esta anécdota cómo tuvimos que iniciarnos porque bueno con el consejo este grande así nos iniciamos y hoy en día vamos a decir que una patología que la vemos con mucha frecuencia y son muchos los pacientes que se han visto beneficiar con esta cirugía ya vamos a traer más testimonios pero le quiero preguntar ahora al doctor Héctor Laguna que nos comente Héctor ¿cuáles serían las indicaciones Héctor? ¿qué paciente podría? usted es para tratamiento médico usted es para tratamiento quirúrgico bien un poco la experiencia digamos de tratar estos casos de recibir muchas consultas cuando los pacientes ya no empiezan a comentar sobre los síntomas sobre todo la frecuencia de aparición de los síntomas ya nosotros estamos sospechando de que ese paciente tiene una altísima probabilidad de tratarse de algo que tiene que ser resuelto desde el punto de vista quirúrgico es decir aquel paciente que nos dice como y me vuelve la comida hasta arriba me agacho y me cae pacientes dicen que algunas veces se agachan y le vuelve la comida y por la boca hasta por la nariz que se van a acostar y o se despiertan en horas de la noche con un acceso de falta de aire y no tienen cuadro de asma ni ninguna otra cosa es decir son gente que se le hace medio imposible la vida y toda la comida como que le cae mal todo permanentemente la acidez y la vinagrera y que esto y que lo otro entonces con eso con un par de estudios básicos como se ha dicho se puede tener un acercamiento ya un alto acercamiento para el tratamiento quirúrgico si hacemos una endoscopía por ejemplo al paciente que es uno de los primeros estudios que le pedimos y en la endoscopía nos dice que el paciente tiene una esofagitis por reflujo una esofagitis por reflujo es un es un síntoma directo de que tiene reflujo es decir tiene esofagitis tiene reflujo entonces es de indicación quirúrgica si en la radiografía seriada esófago gastrodenal que se le pide el paciente puede tener una hernia ya tal grande nos pueden informar que tiene un reflujo espontáneo ¿qué quiere decir eso? que sin que haga ni cambie de posición ni haga ningún esfuerzo cuando le están haciendo el estudio el líquido de contraste vuelve hacia el esófago y si la altura a donde llega dice es un reflujo grado 2 grado 3 o llega hasta el tercio medio del esófago son pacientes que son 100% quirúrgicos yo aquí quiero comentar algo visitando la Tom de Mister Tom de Mister cirujano trabajaba en San Francisco trabaja en San Francisco fue quien cambió las indicaciones porque se cambiaron las indicaciones antaño se decía bueno se manda a cirugía los clínicos los gastroenterólogos se manda a cirugía el paciente que no anda bien con tratamiento médico y Tom de Mister cuando nos enseñaba decía cuando usted le manda a un paciente que lo han estado tratando años de años con esta medicación y ya no responde al tratamiento médico él le decía así dígale a su clínico que lo siga tratando él porque ya no se lo va a resolver y nosotros tampoco pacientes que ya lo han hecho pasar tanto tiempo no sirve con la laparoscopía no sirve el resultado que vamos a obtener como tratamiento quirúrgico con la laparoscopía hoy justamente lo contrario lo ideal es una persona que responde al tratamiento médico que él toma la medicación y mejora él dice yo voy a dormir sé que voy a pasar una mala noche me tomo la inhibición de la bomba y anda bien con tratamiento pero deja el tratamiento y vuelve a tener síntomas entonces vuelve al tratamiento deja el tratamiento vuelve a tomar síntomas entonces tiene que levantar la cabecera de la cama no tiene que tomar café no tiene que tomar alcohol no tiene que fumar no debe tomar whisky no debe comer picante no debe comer dulce no debe comer menta ni un faquil cumple eso entonces nadie puede cumplir eso entonces dice claro usted no cumplió con esto entonces toma medicamento mejora deja los medicamentos toma medicamento mejora en Bélgica por ejemplo autorizaban uno suspendía la medicación estaba bien listo se acabó ese era el tratamiento médico volvía con los síntomas hagamos otro pulso de tratamiento dejaba la medicación volvía con los síntomas a cirugía ese paciente de indicación quirúrgica a ver si me entienden entonces concepto actual es el paciente que anda bien con el tratamiento y cuando deje el tratamiento vuelve con los síntomas ese paciente debe saber que no debe tomar de por vida medicación que tiene también sus inconvenientes esta medicación prolongada y que hoy se resuelve muy fácil con la paroscopía como dije una cirugía de 40 minutos y un día o menos de internación y se acabó definitivamente porque resuelve el problema de base que es un problema anatómico bueno habiendo dicho esto yo creo que hemos dejado más o menos claro hay muchísimo más para hablar de este tema pero esto es lo que queremos transmitir a nuestra comunidad no sé si quieren agregar algo los colegas creo que se ha abarcado bastante bien el tema yo le pediría a la producción que agregue la dirección del blogspot que tenemos porque ahí quizá pueden sacarse algunas dudas que tengan bueno muchas gracias como siempre un placer compartir con ustedes y esperamos haber sido de algún servicio a la comunidad con la transmisión de este tema tan pero tan común de esta patología tan común en nuestra comunidad muchas gracias vamos a ver vamos a ver